Mivile un estando a estando ¿No subes? Espera, ¿podemos probar una cosa? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Craseo! Por como te piras creo que es craseo ¿no? ¡Síii! ¡Qué pasa! ¡Hace mal coche! ¡Creo que vas a morir! ¡No jodas! ¡No vas pa' abajo! Más para abajo cuesta abajo Espero que no te quedes sin gasolina Ah no, mira, ahora estás subiendo ¿Qué dices? No, espera Está subiendo Está yendo hacia el otro lado, ¿no? Sí, sí Venga, entra de una puta vez Está chocado, está chocado Y sigue intentando andar para adelante que sí Joder, cuánto tarda en cargar el menú principal, tío Sí, continue, joder Sí, te estás intentando comer el árbol, la verdad Estoy fuera del coche No, te baja, te baja cuando... Cuando eso, si es un buggy, si no en la carretera A tu izquierda Hostia, hostia, me bajé por aquí abajo Sí, 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 tienes que... Cógete el coche ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¿Detrás tuyo? No lo veo ¿Contra ese árbol? Esto Ahí hay un coche Vale No hay un coche, eh Ah, me acabo de cargar Está infisible Vale, vale Eh, qué coño Espera, esto me lo apunto también Voy hacia la música Uno treinta y seis Coche Invisible 8 segundos, eh Igual ni lleva Ah, mira, el coche está perfecto Eso sí, no tiene gasofa casi Algo le pasa, tío No, no se mueve Según miras a la carretera abajo A la izquierda, tío, es un buggy ¿A la izquierda? Sí, carretera a la izquierda Había un buggy Uno azul Y desde la carretera que estaba lo tuyo O sea, ¿en dirección a dónde voy ahora mismo? Sí, ahí había un muro Ahí justo está lo tuyo Pero al lado, eh Al lado de donde estabas No, yo no veo nada, tío Entonces no se me cargó Buah, tío, mira Este coche no anda, tío No anda que está buggeado Yo no veo nada, tío Buah, vos voy a morir Joder, puta mierda Joder, ahora que... ¿Qué hago, tío? ¿Por qué se me crees ya estas mierdas, tío? ¿Tengo algún kit? Buah, no jodas No sé, pero ahora me empecéis a entender a mí, ¿no? Es un poco insoportable ¿Qué pasa al gafe, je? Qué mamón Pero no, cuando estoy conduciendo, joder Mira, ¿ves el punto de naranja, je? Ahí estaba el buggy No había nada Buah, ahora es que está quitando Buah, en serio, ¿no hay ningún coche por ahí? Joder, Dios mío, asco No, no, aquí no hay coche Estoy sin kits Yo no llego ¿Tienes vendas? No Tengo tres Llegas Ya te las justo cuando entres en el último cuadrado Aquí, en el punto que te marco Aquí, en el punto que te marco No, no, aquí no hay coche Gracias por ver el punto que te marca ¡Gracias!